Bienvenido impostor, esto es, un poco de, amor, os. Te cuento un poco del modo de juego. En todo el mapa están repartidas las gemas del infinito. Tu misión es encontrarlas. Cada gema te da un poder. Excepto una. Que es la gema del alma. Lo peculiar que tiene esta gema. Es que también lo pueden recoger los tripulantes. Estos tratarán de agarrar la gema para que Thanos no pueda usar el poderosísimo Chakido. Te viste apuntar a la cabeza. Como dije, cada gema tiene una habilidad que te invito a descubrir con tus amigos. Tu primera vez jugando Among Us con tus amigos. ¿Qué hice? Actué como un torpe. Eso destruirá la compañía. ¿La compañía? ¿Qué importa? ¿La compañía? ¡Míranos! ¡Esa es una cosa mortal! Y dime, ¿te enteraste de la nueva colaboración de Netflix y Among Us? Es importante que nos contéis todo lo que hayáis visto. Cualquier cosa que penséis que puede ser de utilidad. Fue el sábado. Lo voy a meterse con una botella rota en el baño. Yo no he sido. Aunque puede que... Viera a Valerio entrar justo detrás de Polo al baño. A Ander. ¿Guzmán? A Omar. Vi a Nadia, no sé nada más. ¿Me puedo ir ya? A Carla. A Rebeca. ¿Fuiste tú? I have feelings, bitch. Pero yo no lo hice. Fue,ue,ue,ue,ue. Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue. ¡Suscríbete al canal!